Sábado 30, a las 9 y media de la tarde en la Casa de la Cultura. Primera muestra de teatro, Manuel Correa Zárraga. Y cerrando la muestra, el grupo La Linterna Mágica de Cáceres... ...nos deleitará con su galardonada obra, 18 premios y 7 nominaciones... ...La Falsa Condesa, de Asunción Mieres. El espectador se verá inmerso en una trama de intriga... ...donde los personajes se confunden, las sombras y las luces alimentan una casa... ...donde un invitado puede sentir un escalofrío al quedarse solo en escena. Un broche de oro a un evento en el que la ilusión de agradar con el arte escénico... ...es su principal objetivo.